En el gobierno de la ciudad adquirimos este colectivo marca Mercedes-Benz modelo 2006. Este utilitario se pondrá a disposición para ser utilizado como transporte interno municipal con el objeto de trasladar al personal del municipio que realicen distintas tareas en diferentes puntos de la ciudad. Este paso que hoy damos desde la actual gestión es porque valoramos a nuestro personal municipal día a día. Queremos brindarles lo mejor, en este caso, su seguridad. Esta adquisición tiene una inversión total de pesos 370.000. El nuevo vehículo se suma a la flota municipal conjuntamente con las demás maquinarias que se han adquirido en este año y medio de gestión. Gracias a los aportes que mes a mes realizan todos nuestros vecinos a través de la tasa municipal nos impulsan a seguir apostando al desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad. Realmente esto era un problema de larga data que tenía el municipio con el tema del traslado de personas, de los agentes municipales, sobre todo de las agentes de servicios públicos, donde iban en camionetas y que muchas veces fuimos criticados por esta situación y con toda la razón posible. Así que bueno, por esto hemos querido ir mejorando, lo vamos haciendo día tras día. Hemos hecho mucho en este año y medio de gestión. Nos falta muchísimo para hacer, pero en estas cosas cotidianas, en estas cosas que parecen insignificantes, allí está la gestión de gobierno actual. Así que gracias por estar aquí y seguimos apostando por más. Como les dije, un problema de larga data que hoy tiene medianamente una solución para todos los empleados que salen, que los llevamos a trabajar en distintos lugares, en diferentes barrios de nuestra ciudad y que después los vamos a ir a buscar en este móvil. Bien, Intendente, ¿está la posibilidad de invertir en este tipo de transporte? Digo, son muchos los operarios, son muchas las personas que trabajan en la vía pública. ¿Está la iniciativa de dar a corto, mediano o largo plazo a seguir con este tipo de inversiones? Sí, por el momento no. Ustedes saben que esto no es dos pesos con cincuenta. Es una erosión bastante importante. ¿Me puede recordar la... De ciento setenta mil pesos. Bien. Así que la verdad que bueno, no. Por el momento no. Eso vamos, vamos de poco. Está bien. ¿El Intendente alcanza para los operarios que hoy están trabajando en la vía pública? Sí, 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 alcanza. ¿Excusivamente para esto? Y hay diferentes viajes, exclusivamente para esto. ¿Sabes por qué le pregunto esto? Porque no va a faltar oportunidad que alguna institución le vaya a pedir el colectivo para poder transportar el sitio. No, no, lo queremos hacer internamente porque esto no puede salir de vida de olores. Es otro tema, ¿no? Está bien. Por una cuestión de seguridad y demás. No, no, lo queremos hacer. No, lo queremos hacer... ¡Si lo queremos! ổ